Continúes viendo Despierta entre Mujeres Ella viene desde la ciudad de Cali, Ángela, muy buenos días y bienvenida al programa Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos hoy acá a tu programa Bueno, Ángela, hoy con muchísima información, muchas sorpresas y también con un proyecto súper bonito Sí, hoy vamos a hacer algo muy novedoso que nos va a ser muy útil en nuestra cocina Bueno, ahora ya lo vamos a ver, mientras tanto vamos a tomar esa lista de materiales para que ustedes se animen y puedan realizar este proyecto en su casa viendo nuestro programa Bueno, vamos a necesitar una superficie en MDF, acrílico, este infusio, color blanco, gris, mármol, turquesa, suave, azul, celestial, siena, crudo y wenque Para efectos especiales utilizaremos de fusión color, acril fondo, el gesso, brillo al agua y pegante universal Acrílico, profesional, fusión color, siena y chocolate y oleos translúcidos de fusión color miel, castaño y turquesa marina Además una paleta plana, lacamate, una espátula, una lija 320, cáncamos, punzón, stencil, rodillo y cinta de enmascarar Bueno, vamos entonces a iniciar Ángela para este proyecto que lo vamos a ver para que ustedes se animen Es un proyecto que nos sirve como para la utilidad y prácticamente para organizar un poco más nuestro tema en la casa Exacto, es para también decorar nuestra cocina, la idea es que nosotros vamos decorando poco a poco todos los espacios de nuestra casa Y hacer cosas que también sean utilitarias A veces ya nosotros trabajamos directamente todo lo que es novedoso, los cuadros, todo Pero también necesitamos ciertas cositas que nos ayudan a colocar decoración en también otros espacios de nuestro hogar Listo, bueno Ángela, entonces ¿cómo vamos a iniciar? Bueno, la idea es trabajar un proyecto que es vintage, pero vamos a trabajar unas técnicas nuevas que podemos manejar para hacer también un decapé Vamos a trabajar los acrílicos, en este caso vamos a trabajar el blanco, el azul celestial, el turquesa suave, el gris mármol y el siena Con una espátula tomamos pintura y vamos colocando directamente en la tabla Vamos a hacer como si fuesen los pedazos de madera O las vetas Sí, más o menos las vetas para dar esa intensidad en lo que vamos a trabajar Bueno Ángela, este proceso se está trabajando con la pintura normal al frío Con el acrílico, sí, con stain Con el que utilizamos para country Exacto, aquí en esta técnica, en todo el proyecto vamos a utilizar varios productos de diferentes, para diferentes técnicas En este caso, sí estamos trabajando con el acrílico que es fluido, mucho más líquido y con este para que me dé un buen arrastre La técnica que vamos a hacer, sí se llama la técnica de arrastre, que la vamos a manejar con una espátula y se puede manejar también con una tarjeta de esas tarjeticas que tenemos nosotros Y se puede limpiar Sí, claro Para que no la perdemos No la perdemos Bueno, en nuestra línea 335-89-24, en este momento ustedes pueden participar, se pueden inscribir Porque hoy estaremos entregando unos kits que nos traen Fusion Color Así que la invitación, 335-89-24 y también a través de nuestras redes sociales ustedes pueden participar y estar muy conectados con nosotros Bueno, ¿qué colores vamos a utilizar aquí? Bueno, mira, aquí tengo yo varias mezclas, coloqué el mismo gris, coloqué blanco, bastante blanco porque no quiero que el proyecto me quede muy oscuro Tomamos una espátula que es esta, estas son de espátulas Las plásticas Sí, estas las venden más que todo en ferreterías Entonces con estas vamos colocando, o sea, la idea es que uno pueda utilizar todo lo que o tenga en la casa o haya en el mercado, no es ponernos a inventar A buscar Exacto, entonces lo que va quedando de pintura la podemos ir colocando acá, para no ir a desperdiciar pintura Vamos haciendo el arrastre, se hace, no podemos estar repasando, ¿no? Eso íbamos a... Porque entonces se nos combinan los colores y nos contamina todo el proyecto Tratamos de pasar una vez como equilibrando que quede el mismo grosor o los mismos milímetros de espesor de pintura Sí, y también no lo hago todo de una porque quiero hacerlo en fracciones para que me quede diferente por cada uno de los tablones de madera que vamos a colocar Entonces la técnica, como les digo, se llama arrastre y se va haciendo así También sirve para la técnica del decapé, la que usamos nosotros con parafina también se puede hacer así, queda muy bonito también Los acrílicos de Fusion Color tienen una gran especificación y es que tienen alto contenido de pigmento Entonces hace que podamos utilizarlos con poquita cantidad y no hay que colocar de a dos o tres capas muchas veces En este caso, aquí nosotros cuando empezamos yo ya había colocado el gesso Ya la tabla tenía gesso y ya habíamos aplicado el acril fondo que es un tapa poros y un facilitador de lijada Entonces ya habíamos hecho esa partecita para que nos quede nuestro proyecto muy muy bien terminado Bueno, Angela, ¿por qué no tenemos de tapar los poros con el gesso? Es como esa recomendación a las personas Sí, lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos, pues nuestros trabajos deben ser impecables Y lo primero que la persona toca son los bordes de lo que hayamos trabajado Entonces la idea es que los trabajos queden muy muy bien acabados y es recomendable porque lo que más pereza da es lijar No, y además también eso es como lo esencial Es lo más duro del trabajo yo creo Lo que no nos gusta pero lo que es fundamental para un buen proyecto Exacto, un buen proyecto bien lijado ya tiene todas las de ganar Porque el que lo ve ya sabe que la persona que lo hizo es una persona que se preocupa en todos los detalles del proyecto Perfecto, bueno, aquí vamos haciendo con la espátula vuelvo y hago el proceso Entonces miren, no hay que arrastrar muy fuerte y el arrastre se hace así Se puede hacer así a un lado y se puede devolver aquí acá Y lo que sobra lo vamos juntando acá Entonces ahí vamos sacando toda la veta Se puede hacer en diferentes tonos Claro No tiene que ser siempre pues en la gama que uno dice Lo que regularmente nos vamos siempre por esos tonos porque son como los tonos que nos caracteriza la técnica del vintage Exacto, el verde claro, el verde bebé, todos estos colores Nosotros tenemos una línea que sacamos precisamente ahora por lo del vintage Entonces tenemos el palo de rosa, tenemos el verde bebé, se sacó el blanco hueso, el champaña Todos estos colores se utilizan mucho en esta técnica en estos momentos Bueno, ahí están apareciendo los teléfonos donde ustedes pueden pedir más información Los teléfonos de Ángela y también de Fusion Color donde ustedes les dan toda esa información Yo les voy a contar también que hay seminarios Hay muchísimos seminarios ahorita ya finalizando este mes Y empezando el próximo mes de agosto En donde les dan toda esa información Donde ustedes pueden pedir también Y les puedan dar como toda esa información acerca de los seminarios Hay un próximo seminario que se realizará en la ciudad de Cali El próximo seminario en Cali se realizará en Casa Vieja, ¿cierto? Es un elefante fantasía, es una técnica muy bonita Sí, es en cerámica lo que vamos a dictar mañana precisamente Vamos a estar en Casa Vieja dictándolo en las horas de la mañana Esto es pues las últimas técnicas en cerámica que tenemos Y va todo con piedrería Entonces queda súper bonito el proyecto Bueno, también sigue en Popayán La ciudad de Popayán El próximo 28 de julio Y Pasto 28, 29 y 30 de julio Así que mayor información en el teléfono que va a aparecer en pantalla Allí todas las personas hasta en Garzón Huila Allí al próximo mes de agosto Y en Florencia, Caquetá Mayor información en el 301-445-6419 Recuerden las personas de Cali, Popayán, Garzón Huila Y también las personas de Florencia, Caquetá Se pueden comunicar Hay muchas técnicas para aprender ángela Y ya ahorita ya como terminando esa temporada Para iniciar con todo lo navideño Sí, la verdad es que exactamente Ya estamos nosotros terminando toda la temporada con lo del vintage Porque ahora nos vamos con Navidad Y vienen cosas muy, muy, muy bonitas para Navidad Y también proyectos nuevos Porque es que la labor nuestra es esa No estar sacando y trayendo cosas novedosas Que podamos hacer en nuestro hogar Que toda persona pueda pintar Que no es cosas que solamente El que ha pintado por mucho tiempo pueda trabajarlas Bueno, Ángela, vamos a recibir una llamada que está con nosotros Salón, muy buenos días Hola, buenos días, Eilson, ¿cómo estás? Muy bien, ¿quién está con nosotros? Magnolia Restrepo del Parque Industrial La Reina De acá, del sector de La Manzana 6 y 7 Qué bueno, Magnolia, ¿cómo amaneció hoy? Bien, gracias a Dios Descansada, ¿no? Descansada, sí Qué bueno, Magnolia Los felicito, los quiero mucho Los felicito porque todo lo que hacen allí Manualidades, todas las cosas lindas que hacen Todo lo que presentan, todo, todo, todo Me encanta todo Qué rico, Magnolia, que esté conectada con nosotros ¿Cuál es esa técnica que más le gusta? Pues, todo lo de manualidades Todo, todo Qué rico, bueno, gracias por estar conectada con nosotros Y muy pendiente al final porque de pronto Se puede dar uno de los premios, ¿no? Que tenemos Claro, y hoy tenemos bastantes premios Que nos trae Ángela desde la ciudad de Cali Con función color La línea sigue disponible Ustedes pueden seguir participando Pueden llamar 335-8994 Al igual que en redes sociales Están viendo el proyecto de hoy Miren qué bonito Ustedes pueden lograr este efecto Para que organicemos un espacio de la casa Sabemos que muchas veces Ángela, tenemos demasiados pocillos Tenemos muchas cosas que No nos caben por decirlo así En nuestra cocina Aquí podemos dar esta alternativa Y tenemos espacios en la pared Que podemos utilizar también Porque a veces tenemos muerta El espacio en la pared Y muchas cosas para tener que organizar Te quería comentar que Fusion color Aparte de acrílicos Tenemos toda la gama de pinturas Para las manualidades Y artes plásticas también, ¿no? Entonces nosotros tenemos Óleos translúcidos Que ahora los vamos a ver Acrílicos profesionales Hay también ecolines Vitrales Para todo tipo de superficie No solo es para madera Tenemos para vidrio Para cerámica Para trabajar El corcho Que también se ha trabajado Con ecolín Y los vidrios Es una gama muy extensa, ¿cierto? Exacto Para todo tipo de superficie Trabajamos nosotros Bueno, en ese momento Juan Esteban en Cartago Está en sintonía también De nuestro programa Saludo para él Que está en sintonía Espacio de Al Al igual también Que Diana María Jiménez Están reportando sintonía También a través de redes sociales Vamos a estar entregando Así un premio Para ustedes fieles Televidentes Que no se puedan comunicar Ángela Ya queda listo El primer proceso Sí, ya está aquí la parte Mira como se van viendo Las vetas de la madera Y también se va viendo Dividido Cada uno Como lo vamos a sacar Ahora en el proceso Este después de que terminamos Pues le damos un tiempo De secado Se deja secar Más o menos Unos 20 minutos Yo adelanto un poquito Para que podamos Seguir Pero en realidad Esta es ya la técnica El primer paso Que hicimos Entonces colocamos Los acrílicos Los estén Y los arrastramos Con la espátula Con este tipo De espátula La técnica Se llama Arrastre Esa es la técnica Del arrastre Entonces Bien vamos a Bueno vamos entonces A recibir ¿Qué tiempo dejamos Secar este proceso? Por ahí unos 20 minutos Más o menos Se necesita también Y obviamente Es de acuerdo al clima Claro O sea que incluye mucho También esa parte del clima Para poder dejar secar Nuestro trabajo Pues uno a veces Por rapidez Uno puede El secador Pero yo no soy tan amiga De adelantar tanto El proceso Si es mejor dejar secar Muy bien al ambiente Tenemos otra llamada Lomi Buenos días Buenos días Sí ¿Quién está con nosotros? Nubia Mayorga Nubia ¿De qué parte nos llama? De Bogotá Bueno ¿Qué tal Nubia? ¿Cómo amaneció hoy? Bien gracias ¿Y el clima en Bogotá? Todos los días llamo Pero es difícil Comunicarse uno Bueno Es difícil Bueno Nubia ¿Qué tal el tema de hoy? Muy bueno Muy precioso está ¿Alguna pregunta Que le haya quedado Para Ángela? Sí Por favor Que el teléfono Lo pasen un poquito Más despacio Para alcanzarlo a copiar Listo Nubia Los teléfonos Listo Ya vamos a arreglar Esa parte de los teléfonos Muchísimas gracias De todas formas Vamos a reiterarlos nuevamente Los números telefónicos Donde ustedes pueden encontrar Toda esa información Bueno Entonces seguimos acá Con el proyecto Después de que ya tenemos Seca la superficie Vamos a tomar Con la regla Una medida De 7 centímetros En cada una de las partes ¿Por qué lo estoy trabajando así? Si el proyecto Lo estoy trabajando En esta forma Para que me dé más facilidad A mí Ya después uno lo organiza Como vaya a trabajar ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a hacer unas dilataciones En la madera Eso se puede hacer Las personas muchas veces dirán Lo podemos hacer solamente Con una sombra Y no hay necesidad de hacer esto Lo que pasa es que este proyecto Entre más rústico quede Mejor va a ser Claro Esa es como la tendencia Y el estilo que queremos Entonces con un punzón Los punzones Pues los consiguen En las papelerías En cualquier parte Colocamos la regla Y vamos a empezar A darle como una talla A la madera Entonces por eso Cuando ven el proyecto Ahí donde está Si tiene En realidad La dilatación Real Ya esto Depende de la persona Que lo esté haciendo Si quiere que quede Más grueso Si quiere que quede Más delgado Entonces ya lo va haciendo A medida que Que va sacando la superficie Entonces vamos haciendo acá Y miren Vamos haciendo el corte Claro ya queda el corte Y ya sería mucho más fácil Para trabajar el tema De la sombra Exacto Y además Queda mucho más real Más bonito Como si fuese Un pedazo de madera Si ahí si les va a quedar Mucho mejor Entonces vamos sacando Las dilataciones Bueno yo le voy a pedir Ahí un favorcito Así podemos de pronto Girar un poquitico Claro Para que ahí podamos verlo Como es como ese proceso Si no tenemos de pronto Este punzón Podríamos hacerlo Se me ocurre de pronto Con un destornillador Si o con una gubia O con un Con destornillador O venden punzones En las papelerías De los de niños De colegio Que también nos sirven Que traen una punta Donde uno puede también tallar Si uno En realidad uno trabaja Con lo que tenga En el momento Pues este es como más Como más industrial Digámoslo así Entonces aquí vamos sacando La dilatación de la madera Miren como va quedando Vamos haciendo bien Se sacaron Sacaron 7 centímetros Para poder que nos quede Todo igual Entonces bien profundo Si desean profundo Si lo quieren más grande La dilatación Más ancha Pues también se saca Más ancha La dilatación Ahí Se hacen como dos rayitas Y ahí vamos sacando Aquí ya hicimos Toda la dilatación Del proyecto Listo Bueno saludos Para Zulma Zúñiga Que está en sintonía También de nuestro programa El día de hoy Bueno aquí estamos viendo Algo otros trabajos También Ángeles ¿Cierto? Estamos viendo La maleta de Frida Que bonita Todos estos proyectos Los dictamos En mi taller No en Ivory Ahí pueden ir Ahí están todos los proyectos Y vamos a tener seminario La próxima semana Con todos los productos De Fusion Color De los espejos Que traje hoy Bueno aquí vamos a ver Los espejos Algo importante también es Que hay Van a ver Los proyectos especiales Una que llévelo Proyectos rápidos Muy bonitos Y a muy buen precio A buen precio Rápido Si que lo pueda hacer Todo el mundo Eso es lo que nos gusta Solamente Para personas Que ya hayan pintado Entonces aquí ya tenemos El proyecto ya listo Digamos que acá Ya está con la parte De las dilataciones Miren como va quedando Entonces ahora Con que vamos a seguir Vamos a hacer Las sombras del proyecto Tomamos cinta De mascarar Y las vamos a colocar Para no salirnos Y que quede mucho mejor La sombra Entonces colocamos acá En cada dilatación Se coloca la sombra Recuerden que donde hay sombra Arriba debe haber luz Siempre Siempre debe haber luz Entonces por eso tapo Porque aquí me va a quedar Con luz Y acá va a quedar con sombra Con que producto Voy a hacer la sombra Las sombras las voy a hacer Con los óleos Translúcidos De fusión color Vamos a trabajar El óleo miel Y el óleo castaño Entonces los óleos Son pinturas Un poquito más cremosas Que el acrílico normal Pero tienen un secado Más lento Y nos ayudan A difuminar mucho mejor Sirven para trabajar En cerámica Trabajamos madera Trabajamos también Teñimos la masa De porcelanicrón Con los óleos translúcidos Entonces tienen varias aplicaciones Sobre diferentes Bueno y la ventaja también Son a base de agua ¿Cierto? Son a base de agua Son solubles al agua Son a base de agua Y la ventaja Es que pronto No sé qué componente tenga Pero es un poco grasosito Es un poco Nos permite como hacer Ese tipo de acabados Sin que se seque Como una pintura Actrílica normal Exacto Lo pueden utilizar Todos los niños Personas Mujeres en embarazo Todos podemos utilizar Este producto Vienen en esta presentación En 30 centímetros cúbicos Esta es la presentación Del óleo Y como les digo Es un poquito más cremoso Entonces en la dilatación Yo la dejé aquí Porque necesito que la dilatación Me quede muy fuerte el tono Tomamos el agua Y vamos a empezar A mojar el pincel Para que pueda entrar bien En la dilatación Entonces empiezo acá A aplicarlo Primero bien fuerte Para que entre acá En la parte que hicimos Ahora con el punzón Acá Vamos poco a poco Resaltando Uno a uno Entonces después Que hice esto Lavo el pincel Es importante El óleo No debe estar tan mojado El pincel Debe estar solo húmedo Y empezamos a hacer La sombra Con una aguadita También Para teñir un poco La madera Bueno Tenemos otra llamada Lomi Buenos días Buenos días Edison ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios ¿Quién está con nosotros? Rubi de Cali Rubi de Cali Bueno Rubi ¿Cómo amaneció hoy? Pues muy bien Muchas gracias Aquí aguantando calorcito Pero bueno Qué bueno Rubi Gracias a Dios Tenemos calorcito también Bueno ¿Qué tal el tema de hoy? Muy bonito Para uno hacer Trabajo Para la cocina Me parece muy bonito Sí Muy bonito Y fácil ¿Alguna pregunta Que le haya quedado Rubi para Ángela? No Está todo bien explicadito Muchas gracias Sí Ah bueno Rubi Muchísimas gracias Por comunicarse con nosotros Un abrazo muy grande Para todas las personas De Cali También Allí Ahí buena sintonía Exacto Sí señor Ahí tenemos buena sintonía Y también nuevamente Como agradecerles Por la pasada gira Que nos acompañaron también Ver mucho el tema del programa Y les gusta mucho El espacio de Gali Exacto Fueron Fueron bastantes personas A la gira Estuvo muy bueno el evento Entonces mira Aquí vamos quemando Y voy sacando acá un poquito Con pincel suave ¿no? Sí Con un pincel suave Un pincel plano Este es un pincel número 10 Pero pues en realidad Uno trabaja con Con el que tenga en su casa Entonces trato de que no sea angular Para que el angular No me maneje mucho La parte de la sombra Y que quede más rústico Como les estaba diciendo Que la que va El acabado no quede tan perfecto Eso es lo otro Como queda Estamos buscando algo antiguo Algo que ya está viejo Que está deteriorado Exacto Entonces no se pulan tanto Una cosa es no pulirnos Y otra cosa Es dejar las tablas Como macheteritas Como llamamos a veces ¿cierto? Entonces siempre Tratemos de hacerlo Con el gés Una buena base Pulir muy bien Los bordes Y mira por lo menos En este caso Estamos trabajando Con el miel Y mira al momento De colocar sobre el azul Nos da un verdoso Que es lo que hace Que sea más vintage Exacto Y más como Más antiguo Porque es la parte Como del oxidado ¿no? Que las cosas Se van oxidando Se van oxidando un poquito A medida que Se va teniendo en el tiempo Todo el proyecto Bueno tenemos otra llamada Lomi Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios ¿Quién está con nosotros? Es Jacqueline de Cali Jacqueline Bueno Jacqueline ¿Qué tal el tema de hoy? Ah no Feliz Hermosísimo Felicitaciones Esa la línea Que estoy explicando Es excelente La verdad es que Es una técnica Muy bonita Qué bueno Jacqueline Muy pendiente Porque en Cali Van a tener seminarios Especiales Así que los invito Para que asistan a Ivory ¿Alguna pregunta Sobre el proyecto de hoy? Jacqueline Sí La pregunta mía O sea Fuera de que Puse un colo Para esta mañana En este seminario Adicionalmente A donde uno puede Ir igual Cuando ellos Dican seminarios Que no es exclusivamente Mañana Listo Ya Ángela Nos va a dar la información Jacqueline Un abrazo muy grande Gracias por estar En sintonía con nosotros Ángela Sí Ahí pueden entrar A la página De Fusion Color Industrias Fusion Color Directamente en Facebook O también Hay página web Entonces pueden Ahí están siempre Muy formando Dando toda la información De todos los seminarios Y en donde vamos a estar Entonces en Cali Se dictan bastantes Y ahí van a encontrar También toda la programación Si no pues llamando Directamente a la empresa También pueden Ahí llamarse Si hay un seminario Que esté pues Que esté muy interesada La persona Y quiera Los informes Del taller Donde se va a editar En la empresa Directamente Le dan la información Ahora próximamente Cali Popayán Garzón Huila Y Caquetá Florencia Caquetá Bueno nosotros vamos a una pausa No se despeguen De nuestro canal Ya regresamos Con la segunda parte De nuestro proyecto No se despeguen La línea sigue disponible El 335 89 24 Ustedes siguen participando Y al final muy pendientes De nuestro programa Y además también Para que se den Uno de los kits Si tenemos bastantes regalos Tenemos muchas cosas Para entregar Bueno Angela Ya trabajamos La parte del óleo Translucido Si bueno Aquí ya terminamos Con los óleos Utilice el miel Y el castaño El castaño Después del miel Para intensificar Más la sombra Y después de esto Pues quitamos La cinta de mascarar Y queda ya la tabla Con la técnica Que necesitamos De la madera Mira Bueno esta tabla Ya queda como Una pieza de madera Exacto Ya queda como Una pieza de madera Pues faltaría De pronto hacer Los retoques En los bordes Vamos a empezar Ahora a trabajar Con la tablita Que tenemos ahí Que es el cuadrito Con el Con toda la lámina Del coffee ¿Dónde podemos Conseguir nosotros Esto? Pues bajarlo Podemos bajar De internet O podemos comprarlo Ya en todas partes Las partes de Todo lo que es manual Ahí ya venden Todos estos productos Entonces venden Láminas para Decapeo Láminas para Vintage Entonces todas Estas láminas Son las que nos Están Estamos trabajando Ahora vamos Aquí que hicimos Colocamos Gesso Igual Acrifondo El gesso Y vamos a Colocar ahora El pegante Universal De fusión color Este pegante Es para láminas Es un pegante Que sirve Para servilleta Lo podemos utilizar Para varias Técnicas Entonces Entonces sacamos Aquí un poquito Y vamos a Extenderlo con pincel En la tabla Entonces tomamos Acá ¿Pegante multiusos? El multiusos Es diferente Lo tenemos ahí En el kit Que vamos a entregar El pegante multiusos Tiene un Pues un propósito Adicional Que es que Pega el foil Entonces tiene el tag Que nos permite Que quede pegajoso Y que adhiera bien En cambio Este se seca Y permite Que peguemos Las láminas Y las servilletas En este Este es un pegante Que no hay que Esperar tanto tiempo Para que seque Hay que aplicar Buena cantidad Por lo mismo Porque si nosotros No lo hacemos rápido Se nos va secando Las puntas Y cuando coloquemos La lámina Vamos a tener Ese inconveniente Traten que la lámina Siempre esté Un poquitico Más grande El tamaño De la tabla Para que después Con la lija Podamos darle La exactitud Al corte Y no cortarla Con la tijera Exacto Porque no nos va a dar Al momento De colocarlo aquí Por el En realidad A veces no tenemos Como el Que te digo Como el El tacto Para poderlo hacer Exactamente Entonces se nos sale Un poquito Del Del remarco Entonces miren Acá traje dos Por si Por si se daña Una vez que es mejor Tener varias cosas Bueno Hay que recordar Que usted está En la ciudad De Cali Si a mi me encuentran En Cali Las personas que quieran En Cali Todos estos talleres Además hay muy Bonitos proyectos O adicionalmente Si están fuera de Cali También se les hace En vivo el despacho Del kit completo De los productos O nosotros vamos Directamente Si hay un seminario Y hay varias personas Para el seminario O un cliente De fusión Que esté interesado Nos hacen llegar La información O llaman a la empresa Y los seminarios Les llegan A cada ciudad Entonces estamos Viajando constantemente Estamos visitando Todas las partes Entonces nosotros Estamos en todas Las ciudades Prácticamente Igual los productos De fusión Ya se venden En todo el país No están En toda En toda Colombia Y ya Y ya también Estamos vendiendo También al exterior Entonces el producto Lo encuentran En varias partes Aquí ya pegué La lámina Miren que queda Bien adherido Después de eso ¿Qué hacemos? Revisamos que las puntas Hayan quedado bien Que no quede Ninguna parte De la punta Sin trabajar O sin pegar Y ahí Dejamos secar Un momentico Después de que secó Tomamos la lija Y empezamos A quitarle La parte De acá Lo que sobra El sobrante Exacto ¿Por qué lo hago con lija? Porque la lija Le da uno la precisión Queda exacto No se le quita nada O sea No queda Rústico Ni nada Entonces aquí Vamos quitando eso Tenemos productos Para sellar Que son muy buenos Entre esos Para la lámina Vamos a trabajar Con el brillo al agua El brillo al agua Tiene la ventaja De que sella Y sube la intensidad Del tono de la lámina Entonces nos ayuda mucho En estos casos Para poder Trabajarlo Bueno recordamos Ahí van a aparecer Los teléfonos En pantalla Donde ustedes pueden Pedir información Acerca De todos Los proyectos De todos Estos trabajos Que ustedes pueden Encontrar Productos De fusión color Que ya están casi En todo el país Allí ustedes les dan Como esa información En que parte O en que almacén De mi ciudad Si quiero averiguar Donde puedo conseguir Los productos Así que ahí aparecen En pantalla Al igual que todas Las direcciones También Del taller de Ángela Para que puedan Conocer mucho más Acerca de todos Los proyectos Sus talleres Y las clases Que se editan Allí Hablemos un poco Acerca de esas clases Que pueden encontrar Con Ángela Nosotros trabajamos Proyectos personalizados Todo Todo es con Productos Fusión color Y en el taller Tú llegas Y escoges Lo que desees Hacer de todo Lo que tenemos Allá Si tienes algo Adicional Lo bueno Ángela Es que también Se puede trabajar Todo incluido O sea Nosotros vamos A encontrar Un determinado precio Pero ahí va a ser Incluido la pintura Es que ha cambiado Mucho de pronto Esa parte En qué sentido Yo no trabajo Por curso Yo trabajo Por proyecto Entonces tú llegas Va incluido el crudo Va incluida la pintura Las clases Y no importa Cuánto tiempo Se demore El alumno Haciéndolo Porque es que También hay algo Que hay que tener en cuenta Vamos de acuerdo A cada persona Hay personas Que se demoran más Que son Se pulen más Trabajan un poquito más Más lento a veces Y van a demorar más clases Entonces vamos al ritmo De cada persona Y la idea es Desestresarnos Trabajar tranquilos A veces cuando trabajamos Por clases El alumno Se estresa más Y lo estresa más A uno también Porque necesitan Terminar su proyecto rápido En cambio acá Nos tomamos el tiempo Y los proyectos Quedan como Con mejores acabados En este momento Estoy colocando El brillo al agua Ya mi lámina Quedó totalmente pegada Ya quedó Bien grafilada Por acá Con la lija Entonces ahora Lo que estoy haciendo Es colocando El brillo al agua Para darle Brillo a la lámina Y para que me selle Mucho mejor la pieza También se hace Con pincel Se va colocando Con pincel Es importante Que el pincel No esté muy mojado Porque si lo hacemos Muy mojado Va a quedar Como lechoso Se va a quedar Como blanco Y el debe estar Como medio húmedo Y si de pronto El pincel Ya no nos rueda Pues se humedece Y se seca Con el trapito Para que corra Mucho más Bueno Puyo color también Además de la pintura El stay normal Que conocemos La pintura del frío Están los acrílicos Profesionales Están los óleos Translúcidos Los vitrales Sí ¿Qué más podemos encontrar? Y además Todos estos accesorios O los medios Como es por ejemplo La línea de efectos especiales Eso te iba a decir Tenemos una línea De efectos especiales En donde tenemos El craquelador La resina artesanal Que es de un solo paso Que estamos trabajando Como lo ven en los espejos Está trabajado con vitral Y con resina artesanal Te iba a hablar De los espejos Los espejos Los trabajamos Con una técnica Que es de las tecelas Las tecelas Son los fragmentos Con los que se hace La imitación del mosaico Ese es el seminario Que tenemos en el taller Para el 29 de julio En el se está trabajando Vitrales Bordeadores Estamos trabajando La resina artesanal La resina artesanal Se adhiere muy bien Y tiene la ventaja Que nos da textura Nos permite Que se vea la textura Aquí que estoy haciendo En este momentico Solamente le estoy Pintando el bordecito Con un producto Mientras Ángela Va haciendo el bordecito Vamos a ver los espejos Y entonces vamos saludando También a todas las personas Que están conectadas A través de nuestras Redes sociales Está con nosotros Lorena Sac Ella también nos pregunta Acerca de la actualización De los proyectos De los programas De YouTube Vamos a estar ya Muy pendientes Haciendo el seguimiento A esta parte del programa También tenemos A C Andrés 82 Edison como siempre Súper sintonizados De Pereira Excelente el tema de hoy Saludos Para la tallerista Para Ángela Y muy bonito Todo lo que hacen Abrazos y bendiciones Arlet Caicedo Desde Cartagena Como siempre En sintonía En nuestro programa Cielo López Muy bonito el proyecto Y le gustaría participar En el kit En la rifa del kit Barra Cárdenas También está muy pendiente Diana.dias88 También es fiel El televidente De nuestro espacio A Lorena Díaz También a través de Facebook Se comunica En nuestro Facebook Que nos encuentra Como espacio ideal Allí pues Estamos muy conectados Bueno Ángela Bueno Este color Wengue Es el que se va a aplicar Sobre la parte de la tabla Sobre este Porque como es Como un cuadrito Que va decorando Entonces debemos Colocarlo acá Ya el queda Totalmente ya La lámina Para trabajar Y vamos a trabajar Ahora Perdón Para pegar Y vamos a trabajar Ahora sobre la tabla Ya lo que nos falta Es la parte de los Esténciles Y el decorado De la tabla Bueno Vemos que el oleo Tralucio Ya prácticamente Se va secando Exacto Aquí ya está No está poco Tan demorado Tenemos que tener En cuenta La parte Que donde nos queda Menos Pues la dejamos Hacia abajo Y vamos a trabajar Este Vamos a trabajar Con los acrílicos Profesionales Que son El siena crudo Y el chocolate Esos son los que Se van a trabajar Directamente Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar Con la espátula Y vamos a trabajar Acá con los Esténciles Entonces En la espátula Los acrílicos Profesionales Bueno Nos organizamos Allí Vamos a recibir Otra llamada Que en este momento Está en nuestra línea Aló Muy buenos días Buenos días John Edison ¿Cómo amaneció? Muy bien Gracias a Dios ¿Quién está con nosotros? Consuelo Israel Consuelo ¿Qué tal el tema de hoy? Muy bonito John Edison Todo muy Bien explicado Pero yo quisiera Preguntarle a los Ayer A ver ¿Cuándo es Que es La ¿Cómo es que se dice La capacitación De la piedrería? Listo Muchas gracias Consuelo Por comunicarse Bueno Que Dios lo bendiga Un abrazo Gracias por estar El seminario El seminario de los elefantes Que es en piedrería También que se va a trabajar Es cerámica Se va a hacer mañana En Casa Vieja En Cali Lo voy a estar dictando En las horas de la mañana De 9 de la mañana A 8 y media A 12 del día Allá en Casa Vieja Ahí están los teléfonos Para toda la información Como podemos notar El acrílico profesional Es mucho más pastoso Más cremoso Que el acrílico fluido Normal Entonces solamente Tomamos acá Con la espátula A mí me gusta mucho Trabajar dos tonos Hay que colocar El esténcil Colocar la mano acá Para que el esténcil No se nos mueva Porque si se nos mueve Pues perdemos el agarre Y se pierde también El diseño Del esténcil Entonces hay que tener Muy en cuenta eso Los esténciles Los tenemos que cuidar mucho ¿No? El esténcil Hay que lavarlo Después de que lo utilizamos Muchas veces Lo van dejando Con pintura Se daña la forma Porque va quedando Muy espeso Entonces ya no nos sale bien El esténcil Entonces hay que tener En cuenta eso Los cuidados De todo lo que son Los pinceles De todo lo que nosotros Trabajamos Bueno Tenemos una llamada Aló Muy buenos días Aló Buenos días 335-89-24 Sigue disponible La línea Ustedes se pueden Seguir inscribiendo En este momento Para que participen Por los premios Que nos traen Fusion Color Recuerden Sus talleres Los seminarios En Cali Popayán También en Garzón Huila Y también en Florencia Caquetá Ahí están los teléfonos Donde les dan Toda esa información Y se pueden inscribir Con tiempo Deben de inscribirse Ángela Porque además Son cupos limitados Hay de pronto Algunos proyectos Que tienen que llevar Una preparación Una base Entonces por eso Es como la invitación A que se inscriban De una vez Y puedan hacer Todos estos talleres Sí La idea Por eso también Hoy era tan importante Invitarlos al seminario Porque a veces Decimos Ay no nos dimos cuenta Nadie nos avisó Ese seminario Me lo perdí Digamos así Entonces como para que Sepamos que hay Y poder ir y mirar Aparte de eso Pues también hay más seminarios Y Casavija También vende Todos nuestros productos Entonces también Ahí los pueden conseguir Bueno Ángela Aquí la ventaja De este proceso Que se está trabajando Con la plantilla Y el acrílico profesional Es que nos va a quedar Como en relieve Eso era lo que te iba a decir Muchas personas dirán Pero para que Hacerlo en acrílico profesional Si se puede hacer Con la otra técnica Lo que pasa Es que el acrílico profesional Al levantar Me da un relieve En el proyecto Claro Le queda una textura Super bonita A veces nosotros Lo hacíamos con texturizador Que también se puede Pero el texturizador Es blanco Y para darle color Al texturizador Era más complicado Aquí ya vienen Los acrílicos profesionales De color Entonces ya nosotros Podemos trabajar Digamos que se ensuciona Algún ladito Se salió del esténcil O saqué el dedo Yo del esténcil Entonces ¿Qué hacemos? Lo arreglamos Solamente Es ir limpiando No dejen que cuando Haya un error Lo hagamos al final Eso es Desde el comienzo Que se limpia El proyecto Ahora En la parte de abajo Vamos a colocar El esténcil Del proyecto En sí Donde van a ir Las tacitas ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo voy a hacer Ahora en acrílico profesional? Porque este sí lo necesito Plano No necesito que quede en relieve Porque se van a colocar Los ganchos Donde van los Los bocillos Entonces Lo que hacemos es Que vamos a Trabajar Con el huengue Y con el Siena crudo En Estén Entonces aquí lo tenemos Y vamos a trabajar Directamente con Bueno Nos escriben también Global 1333 Buenos días Edison Está muy bonito el proyecto Para participar Dios se ilumine cada día Muchísimas gracias Estelas Arias Tejada Ella dice Pegada al televisor Hermoso proyecto Un abrazo También está con nosotros Cruz Irina Buenos días Llegué tarde Cuestión Por cuestiones de hogar Al programa Por favor Podría regalar un resumen Del paso a paso También está con nosotros Giselle Coral Muy buen día Profesos Saludándolos Desde Pitalito Como siempre puntual Y lista para aprender Ojalá algún día Me gane algo Bueno Vamos a estar muy pendientes Ojalá Si Dios quiera que sí Bueno Nos preguntan también A través de nuestras Redes sociales Nos reportan Sintonía Marta Luz Osorio Desde la ciudad de Neiva Y Diana Guzmán Y Diana Guzmán También quiere participar Por la reja Muy pendientes Que ya casi Vamos a estar entregando En el día de hoy Este premio Que nos trae Fusion Color Recuerden sus seminarios Todos sus productos Toda la información En Facebook Los encuentran como Industrias Fusion Color Industrias Fusion Color En este momento Estoy haciéndolo Directamente con Stein Pero hay que tener en cuenta Que hay que pegar El stencil Hay personas que no pegan Los stencils Y ellos se nos mueven Claro Después para acomodarlos Va a ser un poquito complicado Después vaya y acomodarlos Entonces vamos trabajando Directamente El producto Hay que En un trapito Tomamos pintura Y descargamos ¿Por qué? Porque si queda Muy muy lleno Y muy recargado Se nos va por debajo Del stencil Y se nos daña El diseño Entonces con el stencil Hay que tener cuidado O sea son solo cuidados Pero la imagen Y todo queda Muy muy bonito Entonces por eso Hay que mirar La técnica como tal Del stencil Eso también es Importante Bueno Vamos a entregar El premio Por Instagram Vamos a entregar Un kit Vamos a sacar Rápidamente Un comentario Por aquí Puede ser este Bueno salió uno Es de Dora Arbelá Se nos dice Muy buen día Está súper bonito El proyecto de hoy Muchas felicidades A Edison A la tallerista Y también al canal Gracias Por lo que nos enseñan A diario Dios los bendiga Desde siempre Desde el Carmen De Vibora La Antioquia Entonces Dora Arbelá Se lleva el premio Del día de hoy A través de Instagram Dora Arbelá Bueno ya le diremos Que nos envíe un mensaje Internamente Que se comunique con nosotros Para enviarle el proyecto Bueno aquí colocamos La primera parte El kit de pinturas El kit Aquí colocamos La primera parte Del stencil Y medimos que nos quede Como en el mismo En la misma dirección Exacto No perderlo Y volvemos Y pegamos acá Y terminamos Los stenciles Muchas veces No tienen el tamaño De lo que nosotros Necesitamos Y muchas veces Como que no caemos En cuenta De hacer ese trabajo Hay como añadirlo También podemos recortarlo No aplicarlo todo No O a veces vienen Y recortan el stencil Y lo dañan Porque no sabemos Que otro trabajo Vamos a tener O con cinta Lo podemos nosotros Exacto Se va hiriendo Se va haciendo Se va cortando Pero con cinta No con tijera Sí Bueno Ángela Vamos a repetir nuevamente Números telefónicos Donde la pueden contactar Donde pueden pedir Toda la información Acerca de estos proyectos Bueno A mí me pueden contactar En Ivory El teléfono fijo Es 439-0969 En la ciudad de Cali Ahí pueden Llamarme Para cualquier cosa Que necesiten De todo lo que es La técnica vintage Y tengo diferentes técnicas En el taller Aparte de eso Con Fusion Color En industrias Fusion Color Pueden tener Toda la información De todas las talleristas Que trabajamos Para Fusion Y también De todos los proyectos Que tenemos En el momento Para dictar En las diferentes ciudades Donde vamos a estar Entonces cualquier información Que necesiten Directamente también Con la empresa En Industria Fusion Color O en la página De Fusion Color Para poder tener Cualquier información Sobre un producto O lo que necesiten Y también Así pues Próximos seminarios Allí les dan Toda esa información Exacto Ahí va a estar Toda la información La línea 3358924 Y la tallerista Y la tallerista excelente En su explicación Sí señora Sí señora Muy 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 profesional Bueno María Isabel ¿Alguna pregunta específica Sobre el proyecto? ¿Alguna duda Que le haya quedado? Señal en vivo Nos pueden ver A través de ella Nos reportan Sintonía desde Perú También nos reportan Desde México Desde el DF También está con nosotros Dani Azúcar Ella siempre está Muy pendiente Desde Ciudad de México En nuestro programa Bueno Jelay ya queda listo El proyecto Se pega La tablita La tablita la pegamos Puede ser con el mismo Pegante universal Podemos pegar Con colbón madera Y abrimos los huecos Y colocamos Los pocillos Colocamos Mira Yo traje En ese caso Son como unos Cáncamos En donde Podemos colocarlos Ya la parte Decorativa En ese caso Ya las personas Van en las ferreterías Y todo Y buscan Sus Hay diferentes Eso te iba a decir Hay unos Más grabados Más Más largos Más Creo que hay unos De dos puestos Hay unos de dos puestos Pero para los pocillos Son más complicados Pero ahí Si se requiere Que tengan en cuenta Que quede muy bien instalado O sea Que quede pesadito El pocillo Y también La parte de la caullita Eso te iba a decir La caulla es importante ¿Por qué? Porque le da el efecto rústico A lo que estamos haciendo Entonces Es un proyecto Vintas Con la técnica Que colocamos Con la espátula Y fuimos haciendo El arrastre Es algo novedoso Pienso yo Que es muy interesante Muy rápido De hacer Y utilitario Que también es Lo más importante Muy fácil Lo puede hacer cualquier persona Y miren que al final Si se ve la madera Como si tuviera Ciertos desgastes Y no es desgastes Sino que son los efectos Que va dando la pintura Como tal Bueno tenemos otra llamada Aló Muy buenos días Si buenos días ¿Cómo ha estado? Muy bien Gracias a Dios ¿Quién está con nosotros? Luz Dari Montoya de Cali Luz Dari fiel televidente Y también muy muy conocedora De todas estas técnicas ¿No Luz Dari? Si señor Bueno ¿Cómo le parece el tema de hoy? Ay está hermoso Quedó espectacular Bueno Si quiera le gustó a Luz Dari ¿Alguna pregunta en especial Para Ángela? No Todo está muy lindo Que Pues la preguntita es Que si uno también Quiere invertir la tabla ¿Lo puede hacer? Si claro Me imagino que si Si invertido Bueno Luz Dari Antes de que se nos vaya Creo que está en la línea todavía Si señor Bueno Luz Dari Regáleme por favor Un número El 1 al 57 Para entregar el premio de hoy El 49 Bueno el 49 Ya Daniela Ya nos va a decir el nombre Mientras tanto Le agradecemos mucho Que estén en sintonía con nosotros Un abrazo muy grande Y vamos a responder la pregunta Sí O sea Nosotros cuando trabajamos Podemos Si vamos a invertir la tabla Se puede invertir Pero tenemos que tenerlo en cuenta Antes de colocar las decoraciones Del proyecto ¿No? Entonces ya tocaría Colocar los Los esténsiles Los esténsiles y todo Porque en este momento Si yo invierto Me va a quedar Trocado Todo al revés Digámoslo así Entonces tenemos que tenerlo en cuenta Pero sí porque Las vetas de tal De la madera Nos dan para trabajarlo De todas formas Nosotros tenemos cuadros Colocados horizontal O verticalmente Ahí no habría Bueno la ganadora Es Marina Cárdenas Cárdenas de Manizales Marina también se ha comunicado Con nosotros Y Luceni Rojas También a través de Facebook Luceni Rojas Marina Cárdenas Cárdenas Y también pues nuestra Dora Arbeláez Que se ha comunicado con nosotros Ángela Muchísimas gracias Gracias por habernos acompañado Gracias Esperamos tenerla por aquí Próximamente con estos proyectos Tan bonitos Eso esperamos volver pronto Gracias por la invitación Y espero les haya gustado El proyecto Bueno también agradecerles A todos ustedes Por estar en sintonía De nuestro programa Esperamos que sigan Muy sintonizados Todos los días A partir de las 8.45 Con este espacio Dedicado a todas las artes manuales Y a la pintura curativa Espero que les haya gustado Y nos sigan acompañando Para hacer de su casa Un verdadero espacio ideal Muchas gracias Un verdadero espacio ideal El anterior programa Fue financiado con recursos Del Fondo para el Desarrollo De la Televisión Y los contenidos De la Autoridad Nacional De Televisión ANTV